... Esta es la segunda presentación que hacemos. Hace un par de semanas atrás hicimos la presentación en la Cámara de Diputados. La semana pasada el proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados. En esta oportunidad nos tocó presentarlo en el Senado. El Senado es el proyecto que ratifica el consenso fiscal suscripto en diciembre de 2021. Es un acuerdo que viene suscribiendo la Nación y casi todas las provincias desde 2017 de manera recurrente y tiene distintos aspectos. Uno de ellos, de los más importantes, es relativo a cuestiones impositivas. El consenso establece techos a las alícuotas de algunos impuestos, como son ingresos brutos y sellos, y establece pisos para los que son impuestos patrimoniales, como pueden ser el automotor y el inmobiliario. Adicionalmente, nosotros en esta oportunidad también hemos presentado alguna adecuación de nuestra normativa tributaria relacionada con los planes de pago, sobre todo tratando de dar alternativas a aquellos contribuyentes que antes de la pandemia eran contribuyentes cumplidores de impuestos patrimoniales y durante los años de la pandemia no pudieron estar al día con sus obligaciones fiscales. Entonces, para esos casos, hemos flexibilizado los planes de pago, haciéndolos extensivos hasta 60 meses, originalmente eran hasta 36 meses, ahora si este proyecto sale van a poder pagar hasta en 60 meses. Y además hemos presentado algunas otras rebajas de impuestos, como pueden ser la exención del sellado a los préstamos que tomen las empresas en las entidades financieras y que sean destinados a la inversión productiva. ¡Gracias!